¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal de P4EVER10. Aquí estamos en la Liga Master, un capítulo más. Ahora estamos en primera división en la Serie A, ve como se nos da el primer partido contra la Sampdoria. Habéis visto que ha hecho varios fichajes, he fichado a Luan del Gremio, el Estrellato nos ha costado 17 millones, Luan. Hemos fichado también a Cassani, hemos fichado también a Gil Díaz, al portugués. Hemos fichado también a varios defensas que ya iréis viendo durante lo que es la temporada de primera división. Aquí están en el campo de la Sampdoria, en el estadio Juli Ferrari. Vamos a los capitanes Durban Zapata y la Brujita Verón. Vamos señores, empieza la Serie A. Espectacular el Luigi Ferrari, donde juega la Sampdoria y el Genoa. Vemos como están los jugadores al terreno de juego. Va a empezar la temporada, el calcio, el calcio, empieza el calcio. Entre los jugadores, para saludar al público. Vemos ahí la afición. ¿Cómo está la afición, señores? Vamos, hay que ganar nuestro primer partido de la liga, nuestro primer partido de la liga. Vemos equipazo con Caguarella, con Barreto. Vemos nuestro equipo, Viviani y el violinista Gil Arredino, que los dio el ascenso. Vemos las alineaciones del día de hoy, por parte de la fan. Jugadores a destacar, Durban Zapata, ex del Napoli y Caguarella. Vamos saludando, Silvestri. Uno de los jugadores más verederanos. Ahí vemos Opares. Y siendo por donde hay que atacar, el Canez, el ex del Augur. Ahí vemos el Parma. Señores, hemos fichado también al portero del Boca Juniors, a Rossi. Los nuevos fichajes son Rossi y Gildia. Debutan los dos jugadores. Los demás del equipo habituales. Le vemos a Desi, al jugador favorito de la segunda división. Empieza el partido, la toca la Sampdoria. Ferrari. Arriba para Durban Zapata. Durban Zapata, el colombiano. Para Gastón Ramírez, que volvió de la premia para Caguarella. ¡No! ¡Luperto! ¡Corner! Sacará el corner. Praet. Cuidado, cuidado, que tienen buenos rematadores. ¡Parae! Fuera, 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 fuera. ¡Venga ya, hombre! Empezamos el partido. Mal, no. Lo siguiente. Marca el paraguayo Barreto. Una que empezamos bien. Vamos. Vamos. ¡Giorgino! Verón. ¡Vamos! ¡Vamos, Viviani! ¡Vamos, Viviani! ¡Vamos, Viviani! ¡Vamos, Viviani! ¡Vamos, Viviani! ¡Vamos, Gilardino! ¡Uff! ¡La que falla Gilardino, señores! ¡La que falla Alberto Gilardino! ¡Vamos! ¡Vamos! Va a sacar el guardameta Piglione. ¡Vamos! ¡Vamos, Malzato! ¡Giorgini! ¡Canterano! ¡La recupera la San! ¡Ahí va para cargar gorela! ¡Qué bien, qué bien! ¡Dessi! ¡Se rey alta, para el paré! ¡El canés! ¡Cómo se nota la química del equipo! ¡Cómo está! Viviani para hacer... ¡Paro, para, para! ¡Abre, para! ¡Germoni! como se nota que la temporada pasada no jugó ni un partido del canterano Bereski que bien la recupera Gilardino a lo Gilardino a lo Gilardino no la quitó el defensa de la Zan Durban Zapata que bien cierra el chileno para Giorgino para Gilardino Gilardino, abre fuera de juego venga vamos equipo hay que empezar bien vamos empezando bien la serie en el campo un campo que no es muy habitual ganar Ruperto, que bien la recupera de sí Alberto Gilardino como se lo pone para Gil Díaz Gil Díaz, Gil Díaz pega de gol gol se estrena el portugués se estrena el portugués Gil Díaz Gil Díaz Gil Díaz el fichaje uno de los fichajes se fue Gile Gardi se fue Gile Gardi y vino Gil Díaz el portugués el luso como la puso Gilardino con su bande y mira Gil Díaz un poquito de trabillado un poquito de suerte donde la puso marca el segundo esto pinta bien esto pinta espectacular empatamos el segundo el segundo empatamos empate Gilardino Gilardino hazlo violinista pégale Gilardino golazo 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 papá golazo papá golazo papá golazo papá el acabado el repescado Gilardino y la afición del parma ahí reventando carrera tiene que venir que vengan que vengan 20 mil fichajes pero estáis Gilardino dando la cara el duki como la roba Gilardino como la roba que pie y vea y vea y vea que puso 90 nadie que papatazo la guapa que zapatazo diciendo estoy aquí en la serie A estoy aquí en la serie A esto se pone ahora si que es 2 1 antes era el 1-1 ahora si que es 2-1 se llaman el minuto 24 de la primera parte dando el campanazo en el estadio Luigi Ferrari de Génova que viene contra la San o pare tranquilo para Viviani para el francés la abre para el lateral Germani para Gil Díaz de sí Gironobi Gil Díaz a los Gil a los Gil ponla ponla Gilardino fuera juego venga va 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 fuerte arriba equipo fuerte arriba para acabar la primera parte ganando fuerte arriba bien la bruja bruja hay que recuperar bien Gironobi Gilardino Viviani pégale Viviani para 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 retro autor del gol de la San que bien como mete cuerpo como está el equipo el equipo está arriba el equipo está arriba está arriba Gil Díaz Germani hola Germani que bien Germani que bien Germani Germani está liando calla hombre vamos a estar al lado al toque que vamos ganando que bien que bien que bien como se están notando los fichajes señores y todavía no juega el Luan Luan tiene que debutar en la segunda parte que bien la recupera allí como está el equipo la Sanderia se ha quedado cao la hemos dado bloqueada y el ardino para Gil Díaz Gil Díaz a lo portugués el luso el portugués que bien que bien tranquilo no hay prisa que bien Gil que bien ponla 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 fuera acaba la primera parte señores que partidazo está dando el campanazo el Parma recién ascendido dando el campanazo del Luigi Ferradiza contra la San que bien y a tranquilizarse tranquilizarse está está noqueada la San Sierra Alta Opare Viviani la Bruja que bien Opare como la ponen para Gilardino Gilardino que la quiere hacer que sepa Gilardino Gilardino dale y la recupera la San abre para Durban Zabata el colombiano la quiere bajar pero que bien se hace Luperto para Opare el ganés para la Brujita Verón con 40 años Luperto Verón Viviani 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 como lo hace Viviani tranquilo ponla vamos uff pégale pégale ponla pégale niño pégale hombre la Bruja la Bruja la quiere intentar la Bruja la quiere intentar la Brujita donde la quito poner a la escuadra aquí pues vamos que estamos juntando bien ahí vemos Gilardino recibido 13 Gilardino esta que se sale vaya que buena Gilardias Desi Gilardias el luso el luso para Gilardino Gilardino le pegó Gilardino quiso sorprender la San está noqueada la San está diciendo si este equipo es de segunda como me está pintando la cara señores venga va 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 como estamos debutando en la serie me vine en ofertas de varios equipos y dije no sigo en el Parma con dos cojones y un palito que buena para el Giorgino Rosil guarda meta del Boca Junior se ríe alta para Loperto Loperto para ser ríe alta tranquilito tranquilito no hay prisa o pare Viviani Viviani al lo o pare sigo para el ganés Dobruca Verón Juan Sebastián Verón vino del Mar de Plata para portar para hacer subir a su ex equipo de la gloria cuando estuvo en los años de los 90 con el equipazo del Parma quiere hacer historia de ver el Parma quiere ganar algo quiere ser campeón quiere ser campeón alguna vez otra vez vivir la sensación Kevin come up a la puesta para el Gilardino el violinista el violinista Kevin lo ha hecho el violinista pega al violinista el violinista quiso ser quiso ser el pichichí de la liga que bien vamos a hacer cambios vamos a dar descanso a ver aquí quitamos a la bruja metemos a Josué señores Josué otro el portugués hemos fichado Luan Luan va a debutar y lo va a hacer de extremo Luan el ex del gremio otro cambio vamos a sacar vamos a sacar a sacamos de si Gil Díaz al lateral o pare se va o pare y entra Luis Bustos ex jugador de independiente de Avellaneda señores el argentino de Avellaneda el lateral con super proyección Bustos lateral derecho bueno fichad que se han gastado los billetes el Parma y queremos hacer algo grande señores aquí lo vais a ver en mi canal se inscriben seguidme suscribirse y os llegaran las notificaciones este chaval subió un vídeo de la liga máster está interesante cuidado cuidado vamos a dejar no vamos a dejar no vamos a tranquilizarnos chaval vamos a tranquilizarnos que quedan 10 minutitos bien para Bustos el argentino el pibe para Luan que bueno Luan como le has puesto Luan para Alberto Girardino 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 pégale pégale Girardino hazlo ah Girardino que bien la recupera Deci Deci ah Balazán Ramírez Gastón Durban Zapata Durban Zapata Ramírez la abre para Regini no pudo llegar el lateral Regini hacemos cambio se va con Yadela y entra Kubliwik sale Bustos Bustos para Luan Luan Malo el niño del gremio el que quiere toda Europa el niño del gremio se vino al Parma le desembolsamos 17 millones como lo vino como la pola 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 Girardino 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 gol como entró Luan como entró el brasileño como entró el es de gremio como la puso vaya jugadón de Luan del gremio el que quiere toda Europa como la puso como la puso y para estrenarse para poner la cabeza de Alberto Girardino el violinista dos goles estreno en la serie A Girardino vuelve a lo grande acabó el partido señores debutamos de lujo ahí vemos a Alberto Girardino dos golazos tres uno debutamos del carajo de lujo en la primera división del fútbol italiano está el Parma para quedarse y hacer a lo grande señores uff que partidazo como hemos debutado esto se merece un super like y suscribirse al canal señores ahí vemos los resultados de hoy ahí estamos el Parma el líder tenemos que hacer varios retoques en lo que es en los centrales queremos fichar un central y un centro campista señores aquí se acaba el video de hoy espero que haya gustado que habéis disfrutado con los golazos con el debut el super debut el super fichaje Luan el lateral busto argentino y más fichajes que se vienen esto ha sido todo espero que haya gustado PESNOS UNED PESPOR EVEN 10 chao PESNOS UNED PESNOS UNED PESNOS UNED